Bueno, llegó el día, no sabemos si de entrada, desde el banco, pero llegó el momento del debut de Messi en el Inter Miami. A ver, yo le pondría... ¿Qué? Sí, un signo de interrogación. ¿Y no va a debutar, decimos? Un poquito. No. Al banco va seguro. A ver, va a tener que ir al banco. Los que pusieron los 7 dólares, más los 7 dólares de Apple TV. Sí. ¿A ver un dólar Messi? Para pagar Apple TV. No, mañana por el noticiero te mostramos el resumen. Mejor, ¿no? Es caro, es caro. Sí, 15 dólares. Es al lado, 15 dólares para ver un partido. Bueno, este era el último entrenamiento de Lionel Messi. Antes de lo que, pregunto, ¿será el debut? Juega contra el Cruzo Azul. A ver, está el Cup, en Foder, Loderley. El tema es que vos tenés que pensar, ¿qué, Messi? Terminó de jugar con el PSG, ya hace un montón. Sí. Después, jugó, hizo la gira con la Argentina. Después tuvo 15 días en Aruba. Sí. Después fue al Walmart con Antonella. Vino a pasear acá a la Argentina, estuvo en la despedida de Riquelme, en la de Maxi Rodríguez, estuvo en la playa. Más allá de que es un profesional que se cuida, como todo jugador, necesita una minimum que sea pretemporada, tiene una semana de entrenamiento. Igual le sobra para este nivel, ¿no? Yo, lo dijo usted, yo no lo dije. Pero vos te caen como animales a la cabeza. ¿Ah, sí? ¿Cómo te vas a meter así con Messi? Bueno, hay quienes dicen que la... ¿Qué estás diciendo que ya se retiró? Y bueno, no sé. No, no, yo digo que le sobra. Le sobra el nivel para esta liga, ¿no? Aunque dicen los que conocen bien la MLS que es una liga muy física. Física. Sí, de mucho roce, de mucho estado físico, más que de talento futbolístico, ¿no? Bueno, a ver, siempre el talento predomina por sobre lo físico, si no sería un campeonato de maratón, un campeonato de levantamiento de pesas, pero no, es un campeonato de fútbol. Así que seguramente calidad le va a sobrar, el tema es que esa calidad siempre asoma cuando Messi está en su mejor condición física. Habrá que ver cómo está. Debe ser una pregunta, Steinman, de esas que me tiene que responder, pero con sinceridad. Sí, diga. Con la llegada de Messi a la MLS, ¿los norteamericanos empiezan a jugar el fútbol y dejan de jugar el soccer? No. ¿Por qué? ¿Por qué pasaría eso? Si por ello se llama soccer y hace rato que están jugando. Mirá, lo vas a ver claramente en el Mundial Femenino que se está disputando con Estados Unidos que de las ocho Copas del Mundo se quedó con cuatro. A ver, la formación de abajo la vienen teniendo. Lo que no tienen es ese roce, sobre todo en la parte de los hombres, porque los grandes jugadores no van a ir en su apogeo justamente a jugar a Estados Unidos. Es una liga que tiene que hacerse ver, tiene que arrancar y se tiene que instalar con Copa América el año que viene y en dos años con un Mundial. Así que con Messi, con Busquets, con el Tata Martino y con algunos más que vayan llegando, dicen que Bañesta, Jordi Alba también está. Bueno, el Inter va armando un equipo como para poder tener esa añoranza del Barcelona. Sí, le tienen que poner pibes que corran alrededor a Messi. Y lo deben tener los pibes. A ver, interesante lo que decís y también interesante esperar a ver el desarrollo. Ya lo viene haciendo Estados Unidos desde la época del Cosmos, con Pelé, lo intentó hacer también con Maradona, pero tenía problemas legales como para ingresar a Estados Unidos. Ahora lo hace con Messi, lo hace ahora encima con el apoyo de la dirigencia del fútbol internacional, organizando Copa América y Mundial prácticamente en 24 meses. O sea, si no hay despegue del fútbol en América, en Norteamérica, después de todo esto, nunca más. Acordate que hubo un Mundial en Corea-Japón, por eso nada más te digo. Así que no pasa nada. Vamos a ver. ¿Conferencia ahí? Y hay conferencia, hay conferencia del Tata, hay conferencia de Busquets. Escuchá la conferencia y recordá, el partido, 21 horas, complicadísimo para ver. Por un lado, tratar de que tanto Leo como Busi, como los otros chicos, como Diego Gómez, se vayan adaptando rápidamente a la liga, la conozcan rápidamente, tratar de acortar sus tiempos. Y por el otro lado, entender que lo que empezamos mañana es una liga totalmente distinta, que nos encuentra posicionados de la misma manera que al resto de los equipos que van a competir. Muy contento de poder volver a disfrutar de Leo como compañero. Fueron muchos años en Barcelona y fue todo muy lindo. Y nos separamos y ahora el tiempo nos ha dado la oportunidad de volver a estar juntos, de volver a disfrutar y con muchísimas ganas e ilusión de poder jugar junto al mejor jugador de la historia del fútbol. Un gran amigo, una gran persona, vivir aquí con su familia. Y muy contento por todo y ojalá podamos llevar lo que ya hicimos ahora a Inter Miami. Gracias. Gracias. Gracias.